Yo no sé si podrá esta zamba llegar a usted Bajo los luceros, va por la noche Buscando el puerto donde lo dejé Bajo los luceros, va por la noche Buscando el puerto donde lo dejé Por huir otra vez La tonadita de su voz Niño de los ojos, color de olivo Me iré para la zamba, ronero de amor Niño de los ojos, color de olivo Me iré tras la zamba, ronero de amor Esta zamba de usted La hice con los panes de miel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdame un poco, tan lejos que estoy Junta la escuche, crecida en sombras Recuérdame un poco, tan lejos que estoy A su pueblo, yo iré Llegate cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueños Para ver mi niño, si no me olvido En mensajerías de luna y sueños Para ver mi niño, si no me olvido Soy aquel que se fue Llegate a su pueblo, yo iré Vuelve hasta sus pagos, oliva y arroz Vuelve hasta sus pagos, oliva y arroz Tres, trayendo los de mitas Su joven canción Esta zamba de usted La hice con los panes de miel y de voz Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdame un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche, crecida en sombras Recuérdame un poco, tan lejos que estoy Gracias